Estoy lista. Espero tus órdenes. Señala el camino. Cuando digas, tú decides. Soy toda una flecha. Teme a mis habilidades de élite. En marcha, caminen a cinco metros, sin ruido. Soy más que una exploradora. Soy una exploradora nocturna. Tanto tira y afloja me aburre. Han cambiado mi fecha de lanzamiento. Tiro directo al corazón. Y es mi culpa. Te dije una cuerda de arco, no una de... Olvídalo. No digas más. Hecho. Muy bien. Demasiado fácil. ¡Por la luz de la luna! Probaré mi puntería. Disparen. Un tiro, un muerto. Sin piedad. Diosa, ilumina mi camino. Habla rápido. En posición. Montando guardia. ¿Qué piensas? He jurado venganza. Puedo pasar inadvertida. Sé consciente. Cuida el medio ambiente. ¿Alguien tiene un frisbee? Este es mi búho. Hay muchos iguales, pero este es el mío. Estoy aquí para hacer mi trabajo. Estoy entre la luna y la ciudad de los elfos de la noche. ¡Vuela, bubo! No suelo dejar volar la imaginación. Por supuesto. No tengo miedo. Como desee la diosa. Camino en la sombra. Mi espera ha terminado. Por la gran madre. Ve por él. Atrápalo. Teme a la noche. Empieza a rezar. ¡A ellos! Ay, la naturaleza. ¡Hola! ¿Hay problemas? ¿Nos están invadiendo? ¿Qué pide la naturaleza? No soy la dríada que buscas. ¡Au! Tiembla ante la temible furia del cervatillo del bosque. ¿Tú te comunicas conmigo haciendo clic? Yo me comunico haciendo lo que dices. ¡Pero no es temporada! He guardado un dinero para después. ¡Cae! ¡Como caen las hojas! En otoño. No revelo mucho en el minimapa. Todo es mi culpa. Atraeré al enemigo con una típica frase humana. ¡Cerveza! ¡Dos por una! Por los árboles. Abriendo caminos. A cazar. Con gusto. ¡Por Kalimdor! ¡Prueba mi lanza! ¡Que empiece la cacería! ¡Apunta justo al centro! Respondo al llamado de los vientos poderosos. Habla. Estoy preparado. Ilumíname. ¿Tu voluntad? Más vale pájaro en mano que cien volando. Te diría más, pero tendría que matarte. Soy el caballero de la noche. Digo, elfo de la noche. No me digas que soy alérgico a las plumas. Surco los cielos. Soy silencioso, pero peligroso. Garra, druida de la garra. ¿Y qué tal si me quedo aquí? Nadie se dará cuenta. Ha comenzado. Por mis hermanos. Es un hecho. Por Kalimdor. Sin piedad. Di tus plegarias. En el nombre del cuervo. El durmiente se ha despertado. Estoy despierto. Estoy despierto. Tenemos poco tiempo. ¿Dónde debería atacar? Mi fuerza es tuya. Solo tú puedes prevenir incendios forestales. Preferiría estar hibernando. No era peludo, ¿cierto? ¡Vamos, osos! ¿Tienes un humano de gomita? No puedo dejar de bailar. Deja de hacer clic en mi trasero de oso. Mi camino está despejado. Ahora mismo. Por supuesto. Aludorá. En nombre de Nordrasil. La victoria está cerca. Fuerza de oso. Acabaré con ellos rápidamente. Lista para volar. Espero. Es nuestro momento. Tú decides. Nací para surcar los cielos. Mira la pechonalidad de esta cosa. ¿Y quién es adorable? El hipogrifo es una maravillosa criatura que rara vez se ve fuera del bosque. Lo grandioso de los hipogrifos es su increíble fuerza. Con tan solo un picotazo puede despedazar a una bestia en segundos. Veamos qué ocurre si acerco mi cabeza. Sujétate. Hacia los cielos. A volar. Demasiado fácil. Por la luz de la luna. No tienen oportunidad. Fuego. Un disparo. Una muerte.